Buenas tardes amigos, bienvenidos a otro video más en el cual les estaremos mostrando sobre otra casa que hace un tiempo atrás se incendió de igual forma que la que vimos en el video anterior, ¿verdad? Pero vamos a preguntarle a la señora si nos permite grabarla y si no, pues nada más vamos a tomarle unas fotos o verlo así de lejos para que ustedes se puedan dar cuenta de cómo quedó. Nos encontramos ubicados en el barrio Barcelona, no en España, no en España, estamos en Santa Cruz Barillas. Santa Cruz Barillas Chalmor, ahí están, tomando, sigue tomando, es un barrio muy tranquilo, ¿se pueden dar cuenta? Muy silencioso. Muy silencioso, igual con el clima súper fresco, hoy ha habido más calor. Pues sí, como les habíamos comentado, como les había comentado, es un barrio muy tranquilo, muy fresco. Y pues aquí no transitan muchos carros, ¿puedes captar aquello? Ahorita lo podemos ver allá en Puentes Libre también. Ajá, pero no se ve mucho, solo se ve toda la vegetación que tenemos en nuestro pueblo. Estamos probando un micrófono por si escuchan más rara mi voz de lo habitual, estamos probando un nuevo micrófono para ver cómo queda mi voz. Acá está. Ajá. ¿Es un mini gusano? Sí, es un mini gusano. Ajá. Para ver cómo va. Mira, hay casas muy bonitas aquí y se ve que están limpias. La verdad que es calle de tierra, pero no está tan sucia como otras en las que hemos estado. Sí. Así que muy bonito ese barrio, me gustó. Barrio Barcelona. Hay perros. Hay perros. Mira, ahí está el árbol de Durazno. Mira, qué bonitas están. Es que me encanta la florecita chica que tienen. Ah, sí, sí. Estamos documentando zonas, aldeas. Aldeas ya les saqué casi todas. ¿Sí? ¿Todas las de varillas? Sí. Y también, este, zona. Todavía hemos, uno nomás, con otro abril. Ajá. Estamos haciendo otro, el otro, el otro, el otro video. Es barrio Barcelona. Barrio Barcelona. Barcelona. Exactamente. Excelente. Mira, ese también está bueno por una sesión de fotos. Ah, sesión de fotos. Ajá. Hay flores vintage. Vintage, ¿verdad? Vintage. Lo que yo me pregunto es de por qué nos queríamos ir por el otro camino si no tiene nada que ver con este. No, podemos cruzar. Hemos ido recto, recto. Sí, verdad. No tengo. Puedes cruzar allá arriba. Ajá. Pero te dije, va. Mira, esta casa está muy bonita. Muy bonita. Ajá. Mira esta. Parecen casas de renta. Uh, sí, muy bueno. Bueno, amigos, nos encontramos en la casa a la que ya les había dicho hace un momento, en la que también se incendió aproximadamente 15 días atrás, ¿verdad? Sí, 15 días. 15 días atrás. Y pues aquí nos encontramos con la señora, disculpe, ¿cuál es su nombre? Catarina. Su nombre es Catarina. Sí. Y esta es su casa y pueden ver en qué estado quedó. La verdad es que se quemó absolutamente todo. Todo se quemó. Todo se quemó. Sí. No quedó ni nada, ni corte, ni nada. Todo se quemó, se quemaron los muebles, se quemó la ropa, las chicas se encuentran absolutamente sin nada, al igual que la familia a la que fuimos a grabar ayer, si se acuerdan todavía, en el video anterior, y en ese mismo estado también quedó esta casa. Y unas cosas que quedaron, todo se quemaron. Todo se quemó. Sí, todo se quemó. Entonces, lo que queremos ahorita, queremos apoyo, pues, sí, porque, ¿cómo voy a subir mi casa otra vez, como no tengo dinero? Ah, sí, compré. Es lo que soy. Gracias con usted, amigo, también, porque yo siempre estoy triste sola, porque cuando vengo aquí, pues, ya no tengo nada que venir a hacer. Gracias con mi comadre, me están dando mi posada donde estoy ahorita, sí. Si Dios me da la vida, me van a apoyar un poco, pues, me van a ayudar, pues. Sí, sí, es lo que quiere ahorita. Ajá. ¿Ha venido, este, otra persona aquí? Siempre ayudar aquí económicamente, o material también? Sí, hay uno que viene, pero no, sí, viene uno, pues, o sea, viene a rezar conmigo, pues, pero como, no sé, solo por la ayuda de Dios puede levantarme. Sí, sí, al igual que la familia de ayer que fuimos a visitar, se encuentra en el mismo estado que usted, y ellos me dijeron que por algo pasan las cosas, pero como les dije, no hay que quedarnos en esa situación, las cosas suceden, a veces es por algo, a veces son accidentes, y ni modos, las tenemos que aceptar de una o de otra forma, ¿verdad? Porque de ahí, pues, ya no hay. Usted siga, siga teniendo fe, las cosas van a mejorar, usted no se va a quedar aquí estancada. Sí. De alguna forma va a seguir adelante y crea en el de allá arriba. Sí. Él es el más poderoso, ¿verdad? Él la puede ayudar en cualquier situación en la que usted se encuentre, y que siga adelante. Gracias, muchas gracias por ustedes, porque, yo, pues, no miramos cómo pasó este, pues, como nosotros estábamos tranquilos, ahora, 15, 10, con las familias, pero donde comenzó el jueves para allá, no es aquí, como aquí estoy, tengo plancha aquí, aquí es mi con el grande cómico, es mi sala, con mi familia, pues, y con la una de la tarde, empecé a ser jueves. Entonces, salí a ver todavía, allí empezó, y fui a ver todavía, ya, ya, ya no se mira adentro la casa por el humo. Por el humo, todo peronero. Sí, entonces, mira, corremos y quedó unido allí, pero gracias a Dios, a mis hermanos vienen a sacar a él. Entonces, salió, si no, tal vez, estuvo muerto también. Ay, Dios santo. Sí, por eso yo apenas tengo ahorita, como voy a estar en mi casa, porque, más en mi casa va a llevar unos 10,000, 15,000 de casa, pues, sí. Así me están diciendo los hermanos, que no sé en Dios, sí, solo en Dios, no hay otro solucion. Solo en Dios voy a confiar, porque si él manda, así como está pasando ahorita, gracias, ¿qué voy a hacer? No hay otro manera. Sí, la gente habla, habla, pero ¿qué vamos a hacer? Es que ya ha habido, ya pasó, ya pasó, no hay otro manera, ¿qué vamos a hacer? Sí, gracias a usted que viene a visitarnos. Sí, para eso estamos, y usted tenga fe, pero el de allá arriba, confíe en Dios y solo él la podrá ayudar en esa situación, ¿verdad? Y pues algunas personas que se asoman, personas con muy buen corazón, que tal vez no vienen así con dinero, ¿verdad? Pero sí, con oración, sí, con oración, sí, con oración viene uno conmigo, porque sabe uno que hace unas cosas así, pues, cuesta, sí, cuesta, y cuando se votó la casa ya no lo vi, me desmayé conmigo a mí. Pero va a ver que de allá arriba va a venir la ayuda, va a venir, va a venir personas con buen corazón. Sí, es que ahorita estoy agradeciendo a Dios que en nuestro hermano me pueda ayudar también, porque estoy pidiendo muchas oraciones a Dios también, para que siga adelante otra vez. Sí. Sí. Que siga adelante. Por ahí nos mandaron una pequeña ayuda para usted, tal vez no sea tan grande la cantidad, pero espero que pueda hacer más de algo con ella, que se pueda ayudar a usted y a su familia. Es la cantidad de doscientos que sale, doscientos cincuenta, perdón, acá hay cien, doscientos, y acá hay otros cincuenta. Exacto. Entonces, eso es lo que le animo a usted. A Dios va a bendecir a usted. Yo no hay nada, lo voy a dar, gracias por su ayuda. No, va a haber, el de allá arriba va a comenzar a ahogar en usted y en su familia grandemente. Gracias, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias por el ayuda que viene a dejar conmigo, y gracias por los hermanos que me están ayudando también. No sé cómo es su nombre o dónde vive, solo el Dios sabe dónde manda eso. Exactamente. Gracias por usted, sí. Sí, sí. Y como lo acaba de decir la señora aquí, le agradecemos gracias a la persona que envió esta pequeña ayuda, y Dios le seguirá bendiciendo grandemente. Y espero que sigan bien usted y su familia. Desde ya, sus hermanos barriquenses, nos apreciamos mucho. Sí, pues, sigan adelante. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Ayer se llama Colo a Luipa, y igual Dios, ayer se le va a ayudar a su alguien que se se le va a ir a dar, y me va a dar. A mí, él, me gusta, todo a nadie que me ayuda, ayer se le va a ganar. Esto también, ayer se le va a ganar, porque ayer se le va a pagar. Ayer, hasta el único comando, si o estás, se le va a pagar. Ayer, salimos en casa con el cobalo, y igual Dios, ayer, y tampoco hay que apoyar a las necesidades. Además, el que nos ayuda a ayudarte en la vida. Gracias. 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 a ti porque más y can ask a ti o valen o la paso sin ancor valdió su veto mostrere yunakumansi corval yeto ha acto minueto hasta hache valdi yuhu al dios